Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a los secretos de mi cocina. Para aquellos que no me conocen, yo soy Janie y el día de hoy te traigo una receta súper sencilla y son unas enchiladas gratinadas y para esto necesitamos los siguientes ingredientes. Ok, para nuestra salsa es muy sencillo, aquí tengo un sarténcito o lo puedes hacer un comal, le puse un poquito de aceite, vamos a poner cuatro, perdón, tres tomates grandes, un cuarto de cebolla, un diente de ajo y vamos a poner cinco chiles cascabel. Quiero hacer una aclaración que hay ciertos lugares donde este chile, que aquí le llamamos cascabel o guajillo, es uno, en otros lugares es uno redondito como tipo una manzanita, entonces ahí puede ser la diferencia, ok. Entonces vamos a ponerlos también aquí, ya los abrí, le quité, siempre les quito la avenita y también la semilla. Los vamos a poner a dorar un poquito, nada más los chiles, solamente un poquito y estos sí los vamos a dejar hasta que la piel se empiece a abrir y la cebolla se dore un poco. Los chiles ya nada más, mira, se doraron muy poquito, pues vamos a sacar y estos vamos a voltearlos para que se doren del otro lado. Van a dar aproximadamente unos diez minutos en dorarse todo, también esto en abrirse un poco la piel y que la cebolla se dore un poco. El diente de ajo este tiene menos tiempo, en cinco minutos ya lo sacamos. Ok, ya los tenemos, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es pasarlo al vaso de la licuadora, aquí ya tengo los chiles, ya tengo también el diente de ajo. Los voy a partir un poco, siempre lo hago para que sea más fácil al momento de procesarlo. Esas enchiladas son de pollo, yo ya cocí la pechuga de pollo que vamos a estar utilizando, es una pechuga de aproximadamente entre 500 y 600 gramos. Del caldo que salió de donde cocimos la pechuga, vamos a agregar entre media taza y tres cuartos. O lo puedes calcular con estos cucharones, voy a agregar dos, dos de estos cucharones, que son los que utilizamos para sacar el caldo. Ok, vamos a llevar a procesar, no le pongo más sal ahorita porque obviamente la pechuga de pollo se coció con sal, con cebolla, con el ajo. Entonces primero vamos a procesarlo, si sentimos que nos falta sal, bueno, agregamos un poquito más. Ok, ya está la salsita, está de esta manera. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, tengo que una ollita con una cucharadita de aceite, la cual ya está caliente. Vamos a agregar la salsa, pero la vamos a colar. La puedes dejar así, pero mira, como puedes ver, tiene todavía lo que son las semillitas y demás. Por ejemplo, aquí me quedó un poquito, la parte que ya está colado, voy a agregar solamente una cucharada, así, que es prácticamente la mitad. Se la agregamos. Y con eso es suficiente. Mezclamos un poco. Si tú sientes que te quedó muy líquida, que no te gusta así, como te la muestro, de esta manera, lo que puedes hacer es no colarla. Vamos a dejarlo cocinar hasta que rompa en hervor y cuando rompa en hervor, lo dejamos cocinando de 3 a 4 minutos. Ahora lo que vamos a hacer es muy sencillo, simplemente vamos a pasar todas las tortillas por aceite. Esto es para que se ablanden un poco y también tengan, no se sientan así como que duras. Ok, ya pasamos todas las tortillas por aceite y hay dos formas de hacer nuestras enchiladas gratinadas. Una es de que las vayas rellenando, como te lo voy a mostrar en este momento, pero las coloques en un refractario, refractario que vamos a meter al horno. O bien, lo hagas en platos individuales y al final cada plato lo vayas metiendo al horno de microondas. Porque para mí esa opción es un poco más fácil. Una, sirves exactamente el plato para cada miembro de la familia. Y dos, pues te evitas que al momento estarlo sacando, pues no sabes cuántas se vinieron, si dos, si tres, si cinco. Entonces es la forma como lo podemos hacer. Lo que yo hago es, aquí tengo la tortilla. Tengo aquí a un lado la salsa. Yo siempre le pongo salsa en el centro de la tortilla. Vamos a agregar el pollo. En esta ocasión la vamos a doblar diferente, como un taquito. O sea, no la vamos a hacer enrolladita como una flauta. La voy a hacer así, ok. La voy a doblar. Me sigo con la otra. Incluso aquí arriba del pollito le puedes poner un poquito más de salsa. Y doblamos, como te comenté. Ok, aquí voy a poner cuatro. Voy a terminar de colocarlas. Ya tengo las cuatro de este plato. Y lo que vamos a hacer es bañarlas con la salsita. Ok, vamos a agregarle crema. La crema la puedes poner en una bolsita para que salga así como que los... El chorrito muy delgadito, pero bueno, yo aquí lo voy a poner de esta manera porque no la tengo así. Voy a colocar crema sobre cada una de mis enchiladas. La cantidad que tú quieras de crema. Y vamos a agregar el queso. Y vamos a agregar el queso. En esta ocasión voy a utilizar queso manchego. Tú puedes utilizar queso Oaxaca, queso asadero. Pero a mí me gusta más el manchego. Agregamos suficiente. Y si lo tuviéramos en un refractario, obviamente, todo el refractario lo vamos a poner encima crema y suficiente queso. Y vas a utilizar el horno. La temperatura va a ser de 180 grados centígrados durante 15 minutos. Pero si lo vas a meter al horno de microondas, bueno, simplemente vas a meter cada plato un minuto. Si tiene muy poca potencia tu horno, un minuto y medio. Y así quedan nuestras enchiladas gratinadas. Como te decía, las puedes meter al horno. O al horno convencional, 15 minutos para que se gratine, 180 grados centígrados. O bien al horno de microondas, que es mucho más rápido y fácil. Vamos a probar nuestras enchiladas gratinadas. No traigo maquillaje porque acabo de terminar de hacer de comer. Entonces, más tarde me voy a maquillar. Entonces, durante la probadera muchas veces no me van a ver sin maquillaje. Que ya nada más me queda una, realmente. La probo aquí con ustedes. El sabor es rico. Tiene un picante muy suavecito. Algo muy importante. La salsa tiene que quedar bien, bien molida. Yo le dejé todavía algunos grumitos en mi licuadora. Deja eso. Tengo que ponerle una mayor potencia para que lo triture al 100%. ¿Ok? Pero si tu licuadora sí lo trituras de un principio al 100%, puedes colarlo como te dije. O si tú quieres que se vea más la textura como tatemada que le llaman. Que todavía se vea los grumitos del tomate y a lo mejor del chile. Bueno, lo puedes hacer así. El picante es muy suave. La verdad, miren que yo no soy muy afecta a la comida picante. El picante es muy suave. Sin embargo, siempre les comento, si tienen niños, no les den picante tan pequeños. Porque eso a la larga produce en ellos lo que son gastritis, colitis. Por eso muchos ya de grandes padecemos algunas cosas de esas. Porque muy pequeños comimos ese tipo de cosas. Picante, incluso en los dulces. ¿Ok? Así que hay que cuidar esa parte. A ellos, bueno, les puedes dar los taquitos tal cual con la cremita y un poquito de queso. Pero el picante, bueno, ya es a criterio. Y lo puedes hacer de las dos formas que te mencioné. La que te guste más, el sabor va a ser el mismo. Y así es como quedan nuestras enchiladas gratinas. Espero que te haya gustado esta receta. Si es así, recordarle like y compartirla con tus amigos en las redes sociales. Como siempre, en la cajita de información te voy a dejar listado de todos los ingredientes que utilicé. Y también por aquí te van a estar apareciendo algunos videos que te pueden interesar. Y también al final del video. Una vez más, te recuerdo si aún no te has suscrito, que lo hagas en el botón rojo. Y actives la campanita de notificaciones, selecciones, todas. Para que el señor YouTube te avise cada vez que hay un video nuevo. Y si ya te suscribiste, pero aún no has activado la campanita. Te invito a que lo hagas y no te pierdas nada de mis videos. Muchísimas gracias por verme. Les mando muchos, muchos, muchos besos. Y nos vemos en la próxima. Bye.